¿Alguna vez te has preguntado por qué los seres humanos fracasamos constantemente? ¿Y por qué estamos condenados a fracasar en cualquier área de nuestras vidas? Y si estás pasando por esta dura etapa o si te da miedo fracasar, hoy te voy a dar 5 pasos para que puedas hacer frente, recobrar fuerzas y puedas superar el fracaso. ¿Te interesa? ¡Escucha! El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Henry Ford Trabajé duro por muchos años en levantar mi negocio. Los primeros meses cuando empecé todo era felicidad y luego tomé malas decisiones y adquirí muchas deudas. Por varios años luché por mantener pero vino la pandemia y terminó por sepultar todo lo que había logrado. Luis Tenía muchas ganas de superar en la universidad. Puse mi mejor esfuerzo. Mientras a mis compañeros pareciera que todo les saliera bien, a mí todo me iba mal. Me siento un completo inútil. Soy un total fracaso. Henry Llevaba 5 años de matrimonio. Los dos primeros años todo era felicidad. De pronto mi esposo poco a poco fue cambiando y en 5 años no quedaba ningún rastro del hombre que había conocido. Finalmente terminé divorciando. Natasha Hola, ¿cómo estás? Aquí de nuevo tu amigo José Fernando J. Fer. Las historias que acabas de escuchar son una de las miles y millones que pasan a diario en todo el mundo. Como es obvio, este tipo de situaciones provoca efectos muy negativos en la salud y en la calidad de vida de toda la familia. Si quieres empezar a disfrutar de tu vida y a conectarte con la felicidad, es necesario que te liberes de esas preocupaciones. Por eso, prepárate, relájate y abrocha el cinturón que tú y yo vamos a analizar 5 pasos que de seguro van a ayudar a que recobres fuerzas y disfrutes la vida. Paso 1 Analicemos primero qué significa el fracaso. El término fracaso en latín es frangere, cuyo significado es romperse o estrellarse. Y por siglos nos han hecho creer que el fracaso es un pecado o es algo mortal. Y esa misma idea hoy en día, los medios de comunicación, las religiones, las personas en general nos meten constantemente en la cabeza. Entonces creemos que cuando un plan fracasa, ahí se acaba todo. Nos estrellamos y rompemos de mil pedazos, ya sea emocional, económico, espiritual y amoroso. Entonces empezamos a decaer y deprimirnos mucho. Esto hace que nuestro cerebro se estrese demasiado y como consecuencia, este provoca que tu sistema inmune se debilite. Y vienen las enfermedades, dolor de cabeza, resfríos, fatiga, gripe, problemas o ataques cardíacos, dolores musculares y del corazón, además de muchas otras más. Incluso en algunos casos, conducen a pensamientos suicidas. Paso 2 Acepta la situación Debes aceptar la realidad de que somos imperfectos y que el fracaso es parte natural de nuestras vidas. Entiende de una vez por todas que muchas cosas no están bajo tu control. No eres el único que ha fallado. Hoy mismo millones de personas de todo el mundo están atravesando fracasos de cualquier índole. Y es que necesitamos fracasar para aprender. Recuerda que cuando fuimos bebés, pues para poder caminar tuvimos que caer muchísimas veces. Algunas caídas eran suaves y otras muy dolorosas, pero al final caminamos. Eso es lo que importa. Paso 3 Recobra fuerzas No te desanimes. El fracaso puede ser agobiante y doloroso, por lo menos al principio. Pero tranquilo. Tómate un tiempo. Respira. Relaja tu mente. Ve de viaje. Puedes ir solo con tu familia. Olvídate de los problemas en esos días y organiza tus pensamientos. Cuida de tu salud física, mental, emocional y espiritual. Aliméntate bien. Escucha audios de superación personal y autoayuda. Lee libros que hablen de los problemas que quieras superar. En internet lo encuentras todo. Y si aún así continúa la depresión, acude a un especialista y él te va a ayudar. Y algo súper importante. Haz ejercicios físicos constantemente. Ya sea abdominales, gimnasia, correr o lo que desees. Por lo menos 3 veces a la semana por un periodo de 20 minutos como mínimo. Esto, conjunto con una buena alimentación, van a ayudar a equilibrar tu mente. Y poco a poco el organismo va a mejorar y tu salud también. Pide ayuda. Pide ayuda. Recuerda que no estás solo. Dios y el universo están contigo. Y hay tanta gente alrededor que te aprecia y te ama. Todos hemos fallado. Mira, grandes celebridades como Bill Gates, Michael Jackson, Steve Jobs. Inclusive miles de personajes históricos como los discípulos de Jesús mencionados en la Biblia. Atravesaron muchísimas dificultades y fracasos. Pero hoy, el legado de ellos sigue vivo. Cambiando e inspirando la vida de muchísima gente. Paso 4 Prepárate mejor para la batalla Tómate tiempo Analiza Planea Medita cuidadosamente todos los errores que cometiste y lo que te llevó al fracaso. Busca ayuda de expertos en el área. Rodeate de gente que te inspire y apoye. Aléjate de gente negativa, pesimista y de las malas noticias de los medios de comunicación. No te dejes influenciar por personas, familiares, inclusive religiones que dicen que fracasar es malo o que es un pecado. Somos seres humanos, no a ser humanos. Recuerda que no vas a empezar desde cero. Vas a empezar desde la experiencia. Es decir, con más conocimiento. Y eso te hace grandioso. Y es lo hermoso de fracasar. Te vuelve una persona más sabia, más humilde y más fuerte. Paso 5 Pierde el miedo y lánzate Graba en la mente que eres una persona valiente. Lo que has hecho y lo estás haciendo no es para débiles. Debes separar tus sentimientos de este juego. Fracasar o fallar no es de cobardes. Atrévete a crecer. Debes hacer lo que la mayoría de gente no está dispuesto a hacer. No te centres a corto plazo, sino a largo plazo. Piensa, dentro de 5 años, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Quieres que sea igual o peor que hoy? Y seamos realistas. Vas a equivocar y fallar muchas veces en el proceso. Pero solo así podrás crecer. Y cuando salgas de tu zona de confort, la zona del miedo, entonces vas a ser exitoso y te convertirás en la versión más grande de ti mismo. Bueno, nada más. Espero que este video te haya inspirado y motivado. Si es así, no seas egoísta. Comparte con tus amigos. Mucha gente lo necesita. Ayuda a cambiar sus vidas. Y es una ley universal. La ley de la vida. Lo que das, recibes. Por último, suscríbete a este canal. Espera nuevos videos con temas muy interesantes que de seguro te van a ayudar en la vida. Y recuerda, chico, chica, si me estás escuchando. Eres una gema muy hermosa. Y muy valiosa. Cuídate y nos vemos en el siguiente video. Eres el milagro más grande de la naturaleza. Desde el comienzo del mundo, nunca ha existido otro con tu mente, tu corazón, tus ojos, tus oídos, tus manos, tu cabello, tu boca. Nadie ha podido, ni puede, ni podrá caminar, y andar, y moverse, y pensar exactamente como tú. Todos los seres humanos son similares a ti y sin embargo eres diferente de cada uno de ellos. Eres una criatura única. Eres el milagro más grande que Dios ha hecho. Eres el milagro más grande que Dios ha hecho. Eres el milagro más grande que Dios ha hecho.